Las comparsas siempre han sido agrupaciones llenas de ritmo y que nos contagian con su energía. Desde hace más de tres años, la UCR cuenta con su propia comparsa gracias a este proyecto de la sede del Pacífico. Es una iniciativa de la sede del Pacífico porque en todo lo que es Punta Arenas hay una gran tradición de la comparsa costarricense. Entonces este grupo se encarga de la investigación de los diferentes toques de comparsa, el montaje en el ensamble de esos toques de comparsa y la visibilización, por así decirlo, la retransmisión de esos toques de comparsa. Entonces dentro de esta comparsa hay integrantes de un montón de comparsas de Punta Arenas. Las y los integrantes de la comparsa deben estudiar los diferentes aspectos culturales y ritmos musicales que le dan un especial carisma a cada presentación. Bueno, nosotros más que todo practicamos lo que son ritmos como salsa, merengue, cumbia. Y ahora estamos también avanzando a lo que son etapas diferentes como lo que es samba, también música africana que es bembe y yuca. Y ahora estamos también con una que se llama punta. Los diferentes ritmos que nosotros tenemos los vamos estudiándolos porque como ustedes saben nosotros por ser latinos sí sabemos los tres primeros que son salsa, merengue y cumbia. Pero ya lo que es africano primero tenemos que hacer un estudio, buscar diferentes cosas, diferentes videos. De ahí sacar los pasos básicos que ellos tienen y de ahí ir evolucionando, evolucionando, haciendo una coreografía en sí. Por su calidad de aporte cultural, la comparsa de la sede del Pacífico de la UCR fue homenajeada por el Comité Organizador de las Fiestas Cívicas de Palmares 2017. Felicitamos a este grupo de entusiastas del arte que acompañaron el paso de la Caminata por la Paz efectuada el 24 de abril en el inicio de la Semana Universitaria del 2017. La Comité Organizאן Gracias.